Vamos a brindar dictamen para acuerdo legislativo para, en este caso, tres, es importante destacar tres casos, tres juzgados del fuero penal, dos, en este caso aquí de Posadas, y uno de un juzgado correccional y de menores en la ciudad de Oberá. También es importante resaltar que vamos a brindar dictamen para acuerdo legislativo a un juzgado de paz de la localidad de Andresito. El doctor Copetti, por primera vez, va a ver un juez de paz letrado en Andresito. Eso es importante para el acceso a la justicia. Y es importante resaltar y destacar esta impronta de trabajo que se le va a dar al juzgado penal con un juez para dar por completo el tribunal penal número dos, también donde va a ir el doctor César Yaya, y también brindar el dictamen del acuerdo legislativo para el doctor Rau, para la Fiscalía de Cámara también. Entonces, la verdad que es muy importante el trabajo que venimos realizando a los efectos de brindar y de ahí acercar con celeridad la justicia de los misioneros.